Obras y servicios petroleros, OSPET, es una empresa peruana que se crea el 17 de febrero de 2004 sobre la base de la experiencia en petrolera Monterrico. OSPET se dedica a la prestación de servicios y a la ejecución de obras especializadas para la actividad petrolera. Tiene un personal altamente especializado y experimentado que ofrece servicios de primera calidad gracias además a su excelente infraestructura tecnológica. Sus unidades de negocio destacan en Servicio de pozos, Workover, Pooling y Swab. Obras de metal mecánica, construcción de tanques, oleoductos, gasoductos, baterías, plantas de inyección, reparación y mantenimiento de motores y unidades de bombeo. Construcción de equipos industriales, unidades de suave, calderos, accesorios para equipos de bombeo, obras civiles y alquiler de equipos, servicio de registro a hueco entubado, case hole y punzonamiento, tapones de abandono y corte de tuberías. Entre sus principales clientes están compañías operadoras nacionales y extranjeras de enorme prestigio que operan en el país y que exigen servicios que cumplan con los estándares de primera calidad técnica, seguridad y control medioambiental. Nuestro principal objetivo, brindar a la industria servicios petroleros de calidad, oportunidad y precio, desarrollando sus actividades de acuerdo a los estándares internacionales de calidad, control del medioambiente y seguridad. Nuestro principal objetivo, brindar a la industria y seguridad. Nuestro principal objetivo, brindar a la industria y seguridad. Nuestro principal objetivo, brindar a la industria y seguridad. Nuestro principal objetivo, brindar a la industria y seguridad. Nuestro principal objetivo, brindar a la industria y seguridad. Nuestro principal objetivo, brindar a la industria y seguridad.